¡Suscríbete al canal! 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 Ahí viene el otro, el joven Chimis. Oye que casual, preparándonos para la pinche foto, perris, para la foto de toda la tropa. Ok, quieren, pueden ser aquí, los chavos, irá. Ahí está, ya está listo el Chávez, el Chimis, el Diego por acá, tiene una cara de bien cansado. Listo, Miguelon ya está listo, Edgar, su saludo ya saben a todos, por favor, chequense los videos que subimos a diario, inscríbanse a este canal de ustedes y denle like, 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 no se les olvide, adiós. Ok, aquí casual y den, shhh, nos estamos robando los ciruelos aquí de una casita, el Chimis y acá. El Chimis nos dijo. Fue el Chimis el culpable, estamos robando. No, parecemos peor que Esquingles, eh. Chimis, era como el Chimis. Ese Miguelon, ese Chimis no fía, eh. Tenga cuidado. Ya, carnal, ya. Vámonos, carnal, porque no nos vayan ahorita a agarrar a balazos. Vamos a usar tu bolsa para que te quede, porque... No, vale, Chimis. No, vale, Chimis. No, vale, Chimis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.